Alguien de aquí no quería ir a votar y ahora anda convenciendo a sus amigos para que vayan. Sí soy. Alguien de aquí se la viva en las redes. Sí soy, pero bien informado. Alguien de aquí no se peina. Sí soy, pero salía estética en mi credencial para votar. Alguien de aquí decía que los jóvenes no decidimos. Pero alguien de aquí sí va a votar el 2 de junio. ¡Sí somos! Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Elecciones Oaxaca 2024. Tu voto lo puede todo.